Por fin ya cumplan con todo, hay una serie de normas, de normativas, pero nadie se hace cumplir y las personas menos, siempre que tengan la intención de darles a conocer que la sociedad civil está enterada de sus derechos y que nosotros, no solamente chimbotes, porque este foro fue nacional, todo el litoral peruano estamos dispuestos a exigir que se cumpla, por un lado. Por otro lado, advertirles de que de no ser así, estamos dispuestos a hacer las denuncias penales correspondientes, porque en finalidad este foro fue la judicialización, pero como estas empresas son muy poderosas y nosotros sabemos que si no estamos juntos nos pueden revertir, entonces nosotros queremos también el apoyo de las autoridades. ¿Hay un temor a estas empresas por ser tan grandes? Temor no tanto de que nos hagan a nosotros, sino que no se logren los objetivos, ¿no? Entonces nosotros queremos lograr los objetivos, vamos a acudir a pedir apoyo a Lima, a los agentes correspondientes. Nos hubiera gustado ahorrarnos el trabajo y referente a medio ambiente, pero lamentablemente todavía lo que corresponde a temas ambientales es estar sectorializados. Me refiero, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas todavía maneja la contaminación minera, produce, produce, todavía maneja lo que es contaminación por pesqueras, entonces tenemos que visitar a produce, ¿no?, de preferencia, porque todavía ellos tienen su competencia, y también el Ministerio de Ambiente para ponerles en autos y nos apoyen, ¿no? Soluciones, este, Argíbarra, ¿qué soluciones se van a dar? Exigimos, por ejemplo, que se establezcan ya los límites máximos permisibles en cuanto a emisiones, pero todavía no hay. Ha salido para expuentes, pero solamente para las empresas que se van a implementar o que se van a trasladar, pero no para las que ya están trabajando, entonces que también se aplique a las que están trabajando. El dirigente del sector de Miraflores Alto ha manifestado que este foro la califica de un saludo a la bandera, por decirlo así. Bueno, él tiene respeto a su opinión, pero también yo digo que él, fíjese leo su entusiasmo, porque me da gusto de que los dirigentes ahora se involucren, sin embargo no está siguiendo los mecanismos adecuados. Si ha ido de frente a Lima a querer que el Ministerio de Ambiente no tiene problema, cuando todavía el problema está en manos de Producción 1. Tal vez los dirigentes están tomando acciones más efectivas de ir a Lima, ya que en el local no lo están apoyando. Pero para eso están las normas. La ley general, no lo digo yo, la ley general es bien clara. Para una declaratoria de emergencia hay tres actores principales, CONAN, DIGESA y Defensa Civil. ¿Usted se acercaba a la zona de Miraflores Alto de Barrio? Claro, claro. ¿Conoce la problemática? Yo conozco la problemática. Sí. Ya tengo amigos por ahí. ¿Están tomando acciones apresuradas entonces los dirigentes para usted? Yo pienso que no están siguiendo los canales correspondientes.